Música ¿Han visto la serie de Chernobyl? Bueno, creanme que Esa serie es Menos tóxica que Estando los besos 2, creanme que Esta película, por favor, ¿Cómo se atreve A durar dos horas? Creo que Es lo más Innecesario, pero bueno, había que estirar La trama tan compleja, tan Exquisita, tan profunda Que tiene esta película, no No era necesario En lo absoluto, creanme que El estando los besos 2 es peor Que la 1, aquí tenemos más toxicidad Más parejas tóxicas Vemos a L Que busca qué es lo que va a hacer Después de terminar el Instituto, para luego ir a la universidad Para andar a saber cómo Y wow, spoiler No lo hace en ningún momento De todas las películas de la categoría De adolescentes, creanme que esta Es la peor basura Que se podría elegir para ver Tenemos básicamente A los personajes clichés De la película anterior Pero ahora En la cantidad Y básicamente tenemos a todos los problemas Que pasan por culpa de él Porque provoca Con sus inseguridades Y su capacidad De no poder hablar De no poder expresarse bien Y demandarse A cada momento Una estupidez Tras otra Creanme que va a desencadrar Un montón de cosas Y como siempre Se las voy a tratar de resumir En prácticamente un minuto o dos Básicamente la cosa comienza Donde nos dejó En la película pasada Con Noah Yéndose a la universidad Y L Viendo a ver Qué es lo que va a hacer Y como lo dije Hace un momento Spoiler No va a pasar absolutamente nada La cosa comienza Con la regla Más estúpida De estos amigos Ir a estudiar A la misma universidad A su vez de que L Sostener su relación Ella intenta darle su espacio Pero Noah Interpreta esto Como que se está alejando Noah Un día le dice Que se vaya a la universidad Y ella le dice Que bueno Me voy para ahí Pero Ojo que Lee Tu hermano Se va a enojar conmigo Porque hay estúpidas reglas Que nos impiden Ir hasta ahí En serio Seguimos con las reglas Ya son pareja Es obvio Que se tenían que ver En algún momento El caso Es que paralelamente a esto Aparece un chico nuevo En la escuela Que se llama Marco El cual por cierto Es el personaje Latino Que va a poner En Netflix Ya sabemos que Netflix Continúa con su formulario De un personaje latino Estereotipado Si o si Un personaje Que sea el bully Si o si Un personaje Que sea inútil Pero tierno Si o si Un personaje Que sea el fortachón Si o si Y así sucesivamente Esto va a suceder Durante todo el resto De la película Así que acostúmbrense a eso Como sea Él comienza a sentir Inseguridades Sobre Noah Y las inseguridades Aumentan más aún Cuando descubre En el perfil De Noah Que está con una chica Que se llama Chloe Y para colmo En una escena Cuando él Va hasta la universidad A encontrarse con su novio Noah Encuentra un arito Un arete De una mujer Lo cual le hace pensar De que él Ha estado con Chloe Pero En vez de hablarlo Lo cual sería Lo más Natural del mundo Decide no decir nada Empezar a dudar Y empezar a sacar Un montón de aderees En lugar de ir Y hablar como La pareja normal Que son Pero no La cosa comienza A ser como Un efecto Bola de nieve Y se van haciendo Muchísimas inseguridades Lo cual Va a enfocarse En muchísimos más problemas Que vamos a ver A lo largo de la película Pero a pesar de todo esto Él quiere ir A la universidad En la cual está Noah Pero No tiene el dinero Suficiente para ir Y tiene que conseguir 50 mil dólares Para poder entrar Afortunadamente De granada Aparece un concurso En el cual El primer premio Son 50 mil dólares Y lo único Que tienen que hacer Es jugar El videojuego Que jugaba Con su mejor amigo Lee Pero Lee ¿Qué hay de este personaje? Este personaje Estaba descuidando Últimamente a su novia Dado que Él Se encontraba En el medio Absolutamente siempre Y no les daba su espacio Pero Lee No le podía decir esto A su mejor amiga Y le miente A su novia Que sí le ha dicho Y aquí es donde Se generan más problemas Porque La novia Rachel La novia de Lee No soporta Que esté En todo momento Y que no tengan Absolutamente nada De privacidad Y lo peor de todo Es que él No se da cuenta Y encima le dice No puedo creer Que tu novia Te trate así Wow ¿Por qué nadie Tiene sentido común En esta película? Como sea Lee finge Lastimarse el tobillo Por lo cual Vamos a necesitar Del personaje Más cliché De toda la película Sí Marco El latino Que aparece aquí De la nada Porque también Oh sorpresa Le gusta jugar videojuegos Y también Oh sorpresa Resulta Que es bueno En este juego Así que Más adelante Van a disputar El concurso Y encima Van a ganar Ah Pero anteriormente A medida de que van entrenando Se van a enamorar Porque recordemos Que nuestra protagonista Tiene bastantes inseguridades Y dice algo así como Ah Si Noah está saliendo con Chloe Yo también tengo derecho A salir inmediatamente Con otra persona Porque tiene inseguridades No porque realmente lo ama Y en realidad Se está armando Un triángulo amoroso Completamente innecesario Porque No ha habido diálogo Porque justamente Noah No le dice a su novia De que Chloe Es solamente Su mejor amiga Y que el arete Se había caído En la cama Al principio Pero claro Si se aclaraba Todo esto Mediante un diálogo sano Y nada de toxicidad De por medio La película Se hubiese terminado En supongo que Una hora Y de hecho Todavía no supero Que esta película Dure dos Malditas horas Con un drama Completamente innecesario Luego Marco Se une al estando Los besos Luego Rachel Se emputa Porque no le dijo Nada de que Necesitaba tener Un espacio Con su novio Y que justamente Él Debía alejarse Y aquí es donde Todos Se pelean Con todos Y justamente Esto nos lleva A otra escena Para hacerla más corta Como sea El estando Los besos Se arma Más adelante Vemos que Lee Se le declara A Rachel En público Y esta es una escena Super cliché Y super predecible Le dice Te amo O sea Estuviste Un año Y no sé Cuánto tiempo más Con tu pareja Y en ningún momento Le has dicho Te amo Creo que esta escena Es más relleno Para que la película Llegue a esas dos horas Más adelante Noah se va con Croy Y después Vemos que Él se enoja Y se descarga Con Marco Y se confunde Por así decirlo Con nuestro personaje Para nada Estereotipado De Marco Y se comienza A sentirse Atraída A Marco Lo cual Permite que se forme Este triángulo amoroso Completamente innecesario Créanme que para este punto La película Se vuelve más aburrida Que la primera Lee Nuevamente Descuida a su novia Por ir a bailar Con Elle Después vemos que Elle Se mete en la relación De su amigo Para poder Controlarla De alguna forma Pero al mismo tiempo Ella dice Que no se da cuenta Y hacen una escena Finalmente Noah aparece Y ve Como Elle Estaba bailando En el concurso De videojuegos Con Marco Y oh sorpresa Vemos un giro Completamente inesperado Algo que nadie Se veía venir Estos personajes Se terminan besando Y aquí es donde Noah los ve Y se va Luego Vemos a Lee Que por favor No puede ser Más tóxico Si tu mejor amigo Va a otra universidad A vos ¿Por qué te tendría Que molestarte? ¿Por qué necesariamente Tienen que ir a la misma universidad? ¿Por qué necesariamente Tienen que hacer Todo absolutamente juntos? Y el hecho De que tu amiga Quiera postularse Para ir a la misma universidad Que tu hermano Es decir Su novio No tiene absolutamente Nada de malo Al final Todos se juntan En la mesa Porque Ah Estas familias Tienen la costumbre De juntarse Se ve Todo Un problema Sobre la mesa Vemos a la supuesta Infidelidad Vemos enojo Vemos toxicidad Veamos que Chloe Dejó su arete Ahí por accidente Que es lo que Nos terminamos entrando Pero ¿Por qué no lo aclaró En la mesa? ¿Por qué lo aclara Después? Casi al final De la película Ah Si No lo aclara Antes Porque si no La película Se hubiese acabado Finalmente Faltando 10 minutos Para que la película Se termine Se acuerdan de que La película Se llama El stand de los besos Y tiene que haber Un stand de los besos Y es aquí En donde todos Se comienzan a besar Por dinero de nuevo Y aquí es donde Nuevamente vemos El triángulo amoroso Completamente innecesario Entre Noah Él Y Marco Y luego Chloe aclara De que solamente Es la mejor amiga De Noah Y que no está pasando Nada más Luego Él Se entera de esto Y se va A buscar a Marco Y Marco A pesar de todo La encara Pero este termina Siendo boludeado Y le dice Solo te veo como un amigo Perdón Y aquí es donde Se va Con Noah Se encuentra con él Y se besan Y ahora sí Todo bien Porque tenían que Solucionar este conflicto En los últimos 10 minutos De la película Sí o sí A la fuerza Todo súper forzado Forzadísimo Ah Y quieren saber Cómo Él Termina siendo admitida En no solamente Una universidad Sino dos Tres Cuatro No sé en cuántas Ha sido admitida Este personaje Tomen nota Simplemente tienen que Escribir algo Bastante cliché Como no sé quién soy No sé qué voy a hacer Del futuro Bla 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 Lo que sí sé Y pongan cualquier Cliché que se les ocurra De hecho Si quieren poner Lo que sale en la película Seguramente Van a terminar siendo Aceptados en Hardware Lo cual Nos lleva a otro Momento sin sentido Cuando él Gana el concurso Gana 50 mil dólares Y para estudiar en Hardware Necesita 50 mil dólares Para solamente estar un año Vas a estudiar Un año en Hardware Y listo Tanto problema Para eso Para eso no estudias El caso es que la película Termina así Todos felices y contentos Él Que consigue sostener Su relación Y va a entrar En otras universidades Mágicamente Nuestro amigo Lee Consigue Estar bien Con su novia Rachel De la nada A pesar de que el tipo La trata absolutamente mal Y son otra pareja Tóxica A la cual Ni siquiera Se prestan atención Y finalmente Vemos a una pareja Inclusiva Lo cual Por favor No me interpreten No tiene nada de malo Pero aparece De la nada Es más Un personaje Que han tenido Solamente Uno o dos diálogos En un par de escenas Completamente aisladas De todo el conflicto Que estaba rodeando La película En fin Quienes han visto Esta basura Quienes han perdido El tiempo Al igual que yo Van a coincidir Que a esta película Hay que darle Un uno Sobre diez Porque realmente No se merece más Le daría cero Pero creo que Hay que darle un uno Lo peor de todo Es que Ni siquiera Hay un escenario real Hay algunas escenas En las cuales se aplica Pantalla verde Y encima Está muy mal aplicada Así que De esta película No encuentro Absolutamente Nada positivo De lo que hablar Todo es un cliché Tras otro Es una típica Película adolescente Vacía Lleno de problemas Que están más Que gastados Así que Wow Pero bueno Esta ha sido mi crítica Este ha sido El resumen crítica Y todos los problemas Sobre esta película Así que Espero que les haya gustado Si tienen otra película Horrible para analizar Dejen aquí abajo En los comentarios Y por favor Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y vean los videos Que van a aparecer por aquí En las tarjetitas Y también en los restos De los videos del canal Esto es todo por ahora Nos vemos la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!